En más información nacional, el desbordamiento del río Bolas en Retaluleu a causa de torrenciales lluvias dejó inundadas varias viviendas y provocó daños en el muro de una escuela. Varias viviendas de la zona 1 de esta ciudad de Retaluleu fueron inundadas debido a los fuertes aguaceros que provocaron la crecida del río Bolas que atraviesa el centro de la población. Quiero decirles que ahorita estamos viendo qué es lo que vamos a hacer realmente con las familias, si los vamos a autoalbergar o ya estamos también coordinando ahí con los albergues que tenemos, pero yo creo que lo mejor realmente creo que va a ser que busquemos un autoalbergue para ellos. Bomberos, voluntarios y elementos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red y el Gobernador Departamental se hicieron presentes al lugar donde evacuaron a varias familias afectadas. Lo que pasa es que como llovió muy fuerte nos entró el agua ahí adentro y toda la ropa de mi virus se llevó el río y también todas las camas se mojaron y ahorita ya no tenemos nada bueno ahí adentro. Se activó la alerta amarilla institucional además de un albergue el cual funciona en el Instituto Nacional Carlos Manuel Arana Osorio en donde fueron trasladadas todas las personas damnificadas. Muchas gracias a ellos, siempre estamos trabajando directamente con las familias afectadas, se habilitó un albergue en el Arana Osorio para ver si ellos quieren llegar ahí o como decía el señor Gobernador, tal vez se autoalbergan con familias, familia de ellos aquí en el sector urbano. Estamos trabajando, vamos a hacer una coordinación directa con SOSEP y tenemos que ir a verificar otros sectores. A los damnificados se les está apoyando con la entrega de colchonetas, ponchos, víveres, ropa, medicina, agua pura y comida preparada. La mayoría de personas no saben qué hacer debido a que perdieron gran parte de sus pertenencias. Con información de Mario Tumín desde Retauleu, Telediario, Información Actual.